Y así suena la chilena de Viztecas Música Y con esta chilena saludamos a todos los paisanos que radican en la unión americana Y échenle recio raza Música Música Y ahí va otra para que siga bailando Y así la goza la región Vizteca Música Música Y también voy a mandar un saludo allá para mis padres, mis hermanos y mis hijos Esta es su música 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 Música